¿Cómo te quedas si te digo que esta segunda parte es peor que la primera en todo? Que los personajes siguen siendo menos interesantes que un curso de criptomonedas y que es más aburrida, absurda y sobre todo vacía. Pero ¿cómo te quedas si te digo que Saki Snyder tiene planeado hacer 6 películas en total? Yo maravillado. En el mal sentido, por supuesto. Vamos con esta crítica de Rebel de Lunas, parte 2, que estaba claro que iba a ser una película con un final más abierto que la bandera de Japón. ¡Dala la intro, niño! ¡Suscríbete al canal! Es una película que va a pasar al olvido sin haber aportado nada al género y que solamente los críticos y creadores de contenido habrán destacado este fin de semana de estreno para que luego nadie se acuerde a los pocos días. Seguramente muchos, como en el primer vídeo que sabéis subí hace unos meses y tenéis en la descripción, por si no lo habéis visto todavía y os interesa, muchos me dirán que soy un anti-Snyder, pero sinceramente si dicen eso es que no me conocen de nada. Vamos, que Saki Snyder es lamentable como director. Chico, no me conoces, te lo aseguro. Pero que Rebel Moon es lo peor de director en tiempo, eso está clarísimo. Vaya cuatro horas más vacías de mi vida. La Star Wars de Saki Snyder que empezamos a ver en la parte 1 nos mostraba un mundo que estaba inspirado evidentemente en Star Wars y que acabó siendo una carta de presentación con muchas carencias que en principio se iban a solucionar en esta parte, ya que en teoría se iba a explorar el pasado de unos protagonistas que ni siquiera se habían dirigido la palabra en la primera parte para empatizar evidentemente un poquito con ellos y que tras el final de esta película me siguen importando tres huevos. Lo mejor de esto es que seguramente mucha gente habrá disfrutado de esta película y oye, me alegro un montón. Al final el cine va de eso. Es una experiencia que como todo en la vida puede ser maravillosa para algunos o horrible y espantosa para otros. Como Saki Snyder es un visionario y sabe que hemos gozado como unos gorrinos en estas dos películas, no te preocupes porque hay más. Porque es que el hombre, como te decía antes, tiene planeado de hacer hasta seis películas de este universo más el juego, el cortometraje y el cómic que ya te comenté que estaba trabajando en él en el primer vídeo. Así que si creías que esto era el final, amigo mío, estás muy equivocado. Que en cuatro horas Saki Snyder no iba a tener tiempo suficiente para contarnos más de un universo que nos ha mostrado cuatro planetas contados y en cuya segunda parte solo vamos de un crucero imperial a una aldea de campesinos, pues evidentemente no iba a tener tiempo suficiente. Yo necesito más películas de gente recogiendo trigo a cámara súper lenta con planos absurdos como el de esta chica mirando hacia atrás sin ningún tipo de contexto que me aporte algo y quiero ver a más Jimon Hunsu cantando en cada puta película de verdad. Más romance vacío y más escenas de traición tan lamentables como esta. A mí en lo personal este vídeo me da vergüenza hacerlo porque es que la película es vergonzosa, es malísima, no tiene ni pies ni cabeza en muchísimos sentidos. Es que espero que la primera y me parece increíble esto. Lo que pasa es que yo soy un profesional y me dedico a esto desde hace ya casi seis años. Me debo a mi pueblo, a mi gente, a aquellos a los que les interesa mi opinión de una historia que no suma absolutamente nada al género y que al igual que la primera parte está más vacía que el corazón de tu ex. Preparad el culo porque nos vamos a partir de risa analizando la parte 2D Rebel de Lunas que sin dudas no es solo peor que la primera sino que se ha convertido definitivamente en la peor película de Saki Snyder superando la primera parte que ya de por sí era terrible. Y es que la película parece que está escrita por un chaval de 16 años que está empezando en el mundillo del cine al que le ha flipado Star Wars una barbaridad y ha decidido hacer un fanfilm de muchísimo presupuesto cuyo único punto positivo es este. Efectivamente la mejor parte de la película es cuando se ha acabado por fin porque es que es tan mala que te das cuenta de lo maravillosa que es la vida. Hay películas que te hunden, que son tan buenas que su mensaje te deja en la mismísima mierda o fascinado durante muchos días pensando en lo que has visto, ¿no? Replanteándote un montón de cosas que creías que no eran así. Pero es que Rebel Moon Parte 2 es tan pero tan mala que va a mejorar tu visión del mundo. Le recomiendo esta película a aquellas personas que estén de bajón absoluto porque se van a dar cuenta que hay cosas peores en la vida que la propia vida en sí. Y es evidentemente esta película. Te lo juro, he alucinado fuertemente como perdemos una hora literal en aportar absolutamente nada. El bueno de Anthony Hopkins, que es lo poco destacable de esta peli y que me alegro que participe para poder pagarse la pensión, pobre hombre, es que se lo merece, nos pone en situación con cómo acabó la primera película por si acaso el argumento era demasiado complicado para que no te acordases de nada. Joder, que se estrenó hace unos meses, o sea, tan corta tenemos la memoria ahora mismo, madre mía, generación de Google. Te nombra a los personajes en caso de que sus nombres te pudiesen llegar a importar algo y nos presenta de nuevo a un villano que está más sobreactuado que la telenovela venezolana de Sado por la Tarde, eh. Respeto las telenovelas venezolanas, eh. Respeto. Mejores que esto. Este plano de Jesucristo espacial intentando imitar el nacimiento de Darth Vader, pero mal, tiene menos fuerza que un niño de 5 años levantando press de banca. Snyder coge, te mete una música súper mística al estilo de Gladiator, porque es que como tienes un montón de trigo implicado y sale Jimon Hounsou, que apareció en Gladiator, pues la conexión es evidente. Joder, es que piensa un poquito. Hay que rendir homenaje a una de las mejores películas de la historia. Lo que pasa es que esto no aporta absolutamente nada con una música que acompaña a nuestros héroes llegando al pueblo campesino. En 5 días tienen que espabilar porque va a llegar el Imperio Galáctico a reventarles el culo por todo lo que hicieron en la primera película que, resulta, no ha servido de nada. Adoro el sistema de comunicación mediante hologramas a través de un bote de cristal en conservas, porque imagino que los hologramas de Star Wars tienen copyright. Es que Disney es muy cabrona, eh. Cuidado. Me encanta que el almirante al mando no se cosque que el becario es el único que coge el teléfono sin sospechar que ahí no hay ni dios. Tiene que llegar el malo malísimo para decirle, eh, aquí está pasando algo, eh. Este tío está solo y se ha unido a la resistencia. Yo pensaba que el Imperio Galáctico de Star Wars era incompetente, eh. Y menos mal que Andor y Clone Wars cambiaron eso. Pero es que lo de Mundo Madre es espectacular. No se coscan de nada, tío. Después de esto tenemos una de las peores escenas que yo he visto en tiempo, como es la de la traición del emperador, donde Cora nos cuenta un poquito más de los planes de Balisarius, que como vemos tienen un maquillaje y unas pelucas horribles más falsas que Judas, que parece esto un concurso de la tele de ha nacido una estrella. Joder, que las dos películas han costado 200 millones. No te creo que el maquillaje tenga que verse tan lamentable y que estos dos tengan unas barbas más falsas que las promesas de un político en plena campaña. Lo importante es homenajear a Star Wars en cualquier mierda de plano. Pero lo importante no es eso. Lo importante es tener a un montón de violinistas bien colocados con la cara tapada. No sabemos por qué, ya que quizás no pueden ver qué está pasando y así no son testigos o porque quizás son cómplices. Es algo que nunca sabremos. Solo sabemos que estéticamente mola, que Saki Snyder seguramente jugó a los juegos de Legend of Zelda y que le gustaron tanto que la única forma de homenajear a los Sheikah pues era utilizando su logo en las capuchas. Mira, yo soy violinista, me ponen en esa sala, me tapan la cara y empiezo a oír cuchilladas, golpes y gritos de que la traidora ha matado a la princesa y me acojono vivo. No puedo tocar a gusto, ya te lo digo. Pero es que da igual porque la escena te muestra a un montón de los miembros que imagino son de algún tipo de consejo real, armados con cuchillos simulando una especie de traición a los Julio César porque Saki Snyder homenajeando la historia real es la hostia. Ya te digo, este tío se vio en Gladiator y la serie de Roma de HBO y se quedó alucinado. Vale, y Sarios no va a permitir que la princesa se cargue toda la maquinaria militar creada hasta ahora con este reinado de paz que va a hacer la niña que ya te digo tiene más cara de mala que el propio villano. Madre mía, ¿quién se cree que esta niña vaya a traer la paz? ¿Pero te has visto la cara que tiene? Tiene cara de cabrona. Pero es que da igual, lo importante es enfocar cómo tocan los violinistas. Es lo único vital de esta escena. Pero da igual, la niña es buenísima porque perdona a Cora a pesar de que esta le pegue un tiro en el pechamen. Me encanta ese efectito que le sale del pecho a la niña cuando está ahí muerta como si tuvieses que cosechar las almas para subir de nivel como si fuese esto el Dark Souls. Cora, que te deja la experiencia de la princesa. Cógela, niña, que tenés que subir de nivel, aumentarte estadísticas. Aunque ya te digo, no hace falta porque la chica huye del lugar sin problemas con menos resistencia que mis pantalones el día de la cena de Navidad. Ya te digo que huir de la estrella de la muerte costó mucho más que esto, ¿eh? ¿Qué puedo esperar de un imperio que conquista civilizaciones y planetas para agotar sus recursos llegando a un nivel de necesitar cereales porque es que no hay nada más que comer y hay que hacer pan integral por todos los medios? Lo que me lleva a hablar de las escenas recogiendo trigo. ¿Acaso tú dudabas que Tito Zack Snyder iba a desperdiciar minutos de película mostrándote algo más relevante que ellos recogiendo trigo? Por supuesto que no. Pues echando trigo a cámara lenta es importantísimo. Suma mucho a lo que es la historia de la película. ¿No es suficiente con la fiesta nocturna que tenemos que malgastar como 10 minutos de película recogiendo trigo a cámara lenta para que veamos que esta gente vive en paz y en armonía con una vida que, ya te digo, no exige mucho? Es que no entiendes el mensaje, tío. O sea, no estás conectado a la mente de Zack Snyder visionario. No, en serio, que literalmente Zack Snyder no quiere aportar nada con estas escenas. O sea, ha metido en su propia película una de paja increíble. ¿Paja trigo lo pillas? Humor inteligente. Zack Snyder es un visionario que está tan adelantado a su tiempo y a su propio guión que no se acuerda ya de que el grano era literalmente el hilo conductor de su historia que en esta película nos demuestra que da absolutamente lo mismo porque es que aquí lo que importa parece ser es Cora, no la comida. Colocan sacos de granos por todas las casas para que no las reviente y después de dos películas resulta que no importa el grano. Se cargan las casas porque sí, porque explosiones y Michael Bay es mi dios. Recuperar a Cora de pronto es lo más importante y vital de la vida y el grano, mira, a tomar por el culo, que se mueran de hambre en mundo madre. Lo que importa es que yo esté en el consejo, ¿me entiendes? Este tipo, uff, es malo malo, ¿eh? O sea, madre mía, qué malo es. Sauron es un mierdas al lado de Nobel. Ya te digo que yo cuando abra una empresa voy a llamar a estos campesinos para que en menos de cinco días me lo organicen todo. Tío, recogen el grano más rápido que tú yendo a una oferta de internet. Han recogido todo el grano más rápido de lo que suelen tardar normalmente que suele ser medio ciclo alrededor de Mara. Esto parece que es mucho tiempo porque, ya te digo, si en menos de cinco días han hecho lo que supuestamente tarda medio ciclo, pues se han ido follados. Hay que ser esto, yo que sé, una semana y media más o menos. Menudo de esos desgraciados, ¿os habéis estado tocando los huevos todo este tiempo o qué? Lo que me queda claro es que estos campesinos son la hostia. O sea, ¿tú has visto cómo disparan? O sea, en tres días currando como unos desgraciados tienen la suficiente fuerza para entrenar mejor que los soldados de élite. Tito Zak de nuevo ataca con un mensaje que no acabas de entender. ¿No ves que incluso el campesino más inútil es más fuerte y hábil que cualquier soldado imperial, ya que tiene que proteger su aldea y al tener un objetivo la motivación está disparada? Zack Snyder nos ha dejado claro en esta película que los siete samuráis de Akira Kurosawa son una mierda porque nos muestra a unos campesinos que realmente son útiles. No hay gente que nunca ha luchado en su vida y que necesitan un entrenamiento durísimo para poder hacer algo. No, no, no. Aquí cavamos trincheras en menos de una hora y tenemos una puntería no solo magnífica, sino que nos reventamos a la guardia imperial sin problemas. No me jodas, tío. Los siete samuráis por lo menos tenías a los bandidos que te creías que se pudiesen venir arriba al ser campesinos. Pero esto, tío, se supone que son la élite. No me jodas. Unos campesinos enfrentándose a un imperio con tanques blindados ahí como si nada. O sea, ¿me estás diciendo que esta gente aguanta sin complicaciones? ¿Qué cojones es esto, Zak Snyder? ¿El poder del pueblo puede contra los tanques militares? ¿A poco puedo criticar mucho? Porque a mí me gusta Star Wars donde sabemos que los soldados imperiales son un meme con la puntería. Pero, hostia, lo de esta pelilla eleva el listón, ¿eh? Mi momento favorito, sin dudas, es el de Jimon Hunsu cantando en la fiesta. Es, no sé, esa canción que no sabemos ni lo que dice. En un momento donde la rubia que parecía ser la princesa reencarnada, que ya te digo, acaba convirtiéndose en nada, le regala unos bordados a nuestros héroes. O sea, esta mujer no solo ha recogido grano en estos días, sino que se ha pasado las noches en vela cosiendo estos símbolos para arreglárselos a unos pibes que acaba de conocer, pero como si llevasen en la aldea toda la vida. O sea, ¿estos campesinos conocen a esta gente ya 100%? ¿Confianza ciega? ¿En qué momento adoran a esta gente más allá del general Titus, que es la única leyenda reconocida? O sea, pero si son unos mierdas, nadie los conoce, supuestamente. ¿Y la escena de los personajes hablando de su pasado? O sea, ¿hay una forma peor de hablar del pasado de los personajes que hay tomando cañas en la segunda parte de la película después de que ya te importan tres cojones? ¿No era mejor ir disgregándolo en lo que es esta parte o incluso la primera película y no en una escena todo condensado? Es como que solo tenían dos horas de película y nos han mostrado un minuto de cada personaje y ya está, cuidado, no me gastes metraje. A la pobre Baedona, ¿cuánto la habéis pagado para no decir nada más que gracias en la peli? La madre que me parió, tío, es que no lo entiendo. Me jode mucho porque esto podría haber sido un pelotazo increíble y se ha convertido en lo peor del género en años. Os he convocado porque quiero que me conozcáis ahora que vamos a morir. Pero desgraciado, ¿y toda la primera película que estuvisteis viajando? ¿Tiene un gran grupo de gente sin saber nada de ellos y ahora los quieres conocer? ¿Pero qué puta lógica es esta? Lo peor de todo es que las historias molan que te cagas como por ejemplo la del general Titus que ve a sus hombres morir y no es nada que no hubieses visto en el tráiler. O sea, la película no te aporta nada que no sepas. Lo único nuevo es ver a Nemesis cortándose las manos porque esos guanteletes te muestran el camino de la espada pero es que da igual porque el personaje muere defendiendo a ese niño que claramente iba a salvar porque ya sabes, sus hijos murieron a manos del imperio y es una madre necesitada. ¿Por qué no me has explorado eso, cabrón? O sea, ¿por qué me la matas cuando era uno de los personajes más interesantes? Pero el mejor sin dudas es el del primo de Jason Momoa cuyo mundo es el de los hipogrifos por eso podía controlar también al de la primera película que no aporta nada más allá que a Zack Snyder autorreferenciándose a sí mismo ya que como es Dios y nos dio al mejor Superman de la historia pues por supuesto había que mostrar a este hombre viendo como su madre se suicida sin hacer absolutamente nada igual que Clark Kent en Man of Steel o sea, eres un cabrón, eh, Zack Snyder o sea, un cabrón que es un genio. Digo esto porque vamos a ver el robot que no era pacífico hasta que le ha salido de los huevos de metal intervenir lleva una capita reventando tanques y aterrizando como si fuera Superman o sea, saca a Tofelatio Snyder y bueno, lo del villano en la trinchera ya o sea, por favor que son campesinos, eh tampoco vayas en plan pros, voy a matar a todos sois unos mierdas que no son profesionales, eh tranquilo, eh pero bueno, lo que más me ha tocado los huevos de la peli sin lugar a dudas es que Titus, el fucking Titus le dice a Cora que la princesa está viva o sea, ¿sabías que la princesa estaba viva desde el principio? es decir, la primera película y no le has dicho nada hasta ahora pedazo de mamón o sea, parecía una canción de los hombres, G, tío no me jodas sufrarceléis devuélveme a mi princesa que te follen o sea, el general Titus no le ha dicho nada a Cora desde que la conoce y ha dejado que la chica se torture se mortifique y se sacrifique sufriendo como una jabata cuando podrían haber ido a buscar a la princesa desde hace bastante tiempo e intentar buscar la paz en el imperio y el romance de Cora y Gunnar es que no se lo cree ni Dios y que Gunnar se haya muerto pues merecidísimo coño, por haber disparado a la campana y no haberle hecho caso a tu churri a tu esposa no le lleve la contraria hombre ¿a quién se le ocurre? vamos, es que esto es indefendible ¿sabes por qué? pues porque el cabrón de Saka Snyder en vez de hacer una película que cierre bien la deja completamente abierta encontrarla y luchar y aquí se acaba la peli hay que ser desgraciado o sea, en vez de hacer una buena película independientemente de que la puedas partir en dos porque patata la dejas abierta y si eso ya lloraré después por redes sociales o entrevistas de que el estudio no me dejó hacer mi puto corte de director de 6 horas con calificación para mayores de 16 años y si no pues oye me voy a hacer otro universo con otra compañía y si te he visto no me acuerdo porque ¿pa' qué aportar algo al cine? solo quiero ser polémico haciendo películas vacías con planos vacíos es que ha tenido los santos cojones de vendernos que esto eran dos partes de una historia que resulta hace unas semanas nos dijo que se van a expandir o sea en el área del streaming en la que no estamos seguros de nada el tío va y se marca este olín pero ¿qué cojones? si hablásemos del imperio contraataca cuyo final te deja con la polla más dura que Excalibur te digo mira vale ok estamos en una época donde la ciencia ficción está en pleno auge es un buen final muy interesante quiero que continúe y así no me puedes dejar y seguro que el año que viene o el siguiente veremos algo pero no el tío te dice que la princesa está viva porque patata porque tiene poderes místicos en un funeral más soso que la suela de un zapato con una revelación de este calibre que no tiene ningún tipo de impacto porque ni siquiera te enfocan algo de la princesa o el lugar donde supuestamente puede llegar a estar es que en el puto balisarius que es supuestamente el jefazo final de esta historia aparece más allá de un flashback como están en la capital se ha acabado todo el presupuesto planetario para no salir más allá del crucero y este planeta de campesinos o sea de verdad saque Snyder a más tanto de Star Wars que has querido hacer tu propia Tatooine y no salir de ahí en 6 películas que vas a hacer que es este plano mirando al infinito después de un día de trabajo que es este robot diciéndole a Cora que no van a ganar la batalla y se va al toque como si nada que es este pavo entrando en la sala de máquinas sin darse cuenta hasta que casi se choca con Cora de lo que está pasando que cojones es este tío mirándose la situación y dejando en bandeja de plata que le atraviesen el pecho ahora las espadas las se resulta que te queman en el mango quien ha diseñado esta arma tan estúpida tío como dejas de entrar una nave que solo saca humo sin escanearla o ver si tiene daños de verdad sino que por lo menos en Star Wars tenemos el recurso de hackear los códigos de acceso que ya te digo son un mejor recurso que usar una maldita granada de humo en el casco de la nave de verdad es que no puedo tío es que cuanto más pienso más absurda la veo queda claro que Zack Snyder tiene todas las ideas que quieras tiene mucho potencial y que esta versión de Star Wars que tanto le flipa podría haber sido algo grande pero es que se ha quedado en una película vacía aburrida a más no poder con una parte 2 que tenía que corregir los errores de la primera y que lo hace peor la primera hora es aburrida de cojones no tiene ritmo ni nada que te aporte algo especial y la siguiente hora es una sucesión de efectos especiales y explosiones de un tío que tiene nada mental de un chaval de 16 años al que le han dado 200 millones para hacer dos películas que a mi me han dado vergüenza ajena lo peor de todo es que la escena final del crucero cayendo al planeta no está nada mal se ve de puta madre y encima la acción está muy bien pero es que en ese punto de la película yo estaba ya completamente fuera riéndome de muchas cosas que tendrían que ser algo súper serio y que me producen risa como esta escena de la celebración o el intento de confraternizar ahí en medio de la batalla sin haber cruzado siquiera dos palabras en cuatro horas de historia y los rebeldes que llegan de gratis al final y se lo cargan todos sin problemas o sea tanto rollo con que en el imperio de mundo madre conquistan planetas ahí sin dejar nada atrás y los rebeldes se lo cargan todo en un momento o sea por lo menos la estrella de la muerte que era el núcleo central del imperio te la cargabas a través de un agujero bastante jodido de protones y los deja un poco en jaque mate pero hostia aquí después de todo despliegue militar que han hecho en serio mira que naves hay en fila también puestas para reventarlas es que es maravilloso bueno mira es que no puedo más vale o sea he agotado todas mis energías si te ha gustado rebelde un parte 1 y parte 2 oye me alegro mucho ojalá ser como tú para disfrutar de buen cine de autor como este ojalá ser capaz de entender el mensaje de 10 minutos literal de cámara lenta cortando trigo que al final resulta no era importante ojalá entender por qué las espadas queman incluso en el mango ojalá estar dentrísimo de esta historia a un nivel en el que me la vería en bucle todos los días para no poder olvidarla porque es que esa sería la única forma de recordar una historia totalmente olvidable cuando llegas a los créditos finales piensas joder como se llamaban los personajes es que da igual si a saque a Snyder ni siquiera le importan los vínculos que hay entre sus personajes a mi tampoco mira gente hasta aquí mi análisis de rebelde lunas parte 2 la que no te dejará ninguna marca versión extendida seguramente que veremos en junio y que va a arreglar todas las cagas de esta peli conmigo que no cuenten si se confirman 4 películas más para completar esta saga de 6 películas pues a lo mejor me lo planteo para hacer estos vídeos absurdos criticando una historia absurda y si te ha gustado el vídeo te puedes dejar un buen like como siempre y si no si eres un Snyder fan y te flipas a que Snyder y mi opinión te parece una mierda como una catedral igual que a mi la película te dejas un dislike que no pasa nada échalo a los leones interactúa con el vídeo haz algo lo que sea pero haz algo muchísimas gracias a mis patriots y miembros de youtube por su apoyo incondicional links en la descripción por si queréis ser un mecenas ahí que apoya el canal mes a mes como si fueseis mis Snyder fans y yo aquí me despido gente un beso enorme cuídate mucho nos vemos como no en la siguiente si sobrevivimos si sobrevivimos cuidado suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like